muy buenas youtubers por el mundo hoy les vengo a traer un juego que en este caso desde el dispositivo ios también lo hay para android que me parece sumamente interesante y quería llegar a compartirlo con ustedes que se llama el juego en este caso es el clip en pantalla marcaremos y volveremos a este gran de su juego dirán vaya mierda de juego a mí me gusta lo bajé me parece sumamente interesante es bastante entretenido y eso quería llegar a compartirlo con ustedes y espero que les llegue a gustar así que vamos a entrar en el juego a jugar chavales vale chavales ya estamos aquí dentro del juego como ven hay ciertas figuras que van dando vueltas son unos pequeños obstáculos que se van a interpretar por el camino y que nosotros con el triángulo que está aquí debajo o ven tenemos que ir pasando a todos los obstáculos y coger las máximas estrellas posibles en este caso he cogido 27 estrellas que mi récord personal pero que se pueden llegar a coger muchas más lo único es saber hasta dónde eres capaz de llegar como ves hay ciertas dificultades y es cuestión de ir pasando poco a poco todas ellas no podemos chocarnos con ninguno de esos palitos que se ven alrededor aquí te colocas y esto va dando tiempo y te dan un tiempo para que se vea dando vueltas y aparece esta mierda aquí me cago en la puta o ven ves tengo 27 y ahora mismo acabo de hacer 3 penoso totalmente vamos desastroso vamos a ver vamos a llegar a ver cuánto podemos llegar a hacer yo lo único que quería es llegar a compartir este juego con ustedes porque me parece sumamente entretenido y quería que los jugasen para ver cuánto llegan a superar ustedes de estrellas cuánto pueden llegar a hacer de su récord personal y nada sin más que llegar a tener lo vamos a seguir adelante a ver si yo puedo llegar a superar mi récord que creo que va a ser sumamente imposible porque eso fue un récord que hice de estroperlo cuando realmente estaba yo cogiendo porque hay un momento que cada vez que va jugando que realiza el juego el juego aparece de forma diferente no siempre es lo mismo y a veces coge cuatro estrellas de golpe y eso fue lo que realmente me favoreció a mí para llegar a esas 27 de ellas que tengo como récord personal así que nada vamos a intentarlo otra vez ya está sudando me pongo muy muy nervioso muy tenso jugando este tipo de juego pero que vamos que están sumamente interesantes de jugar también activa la primera estrella ya obtenida ahora que hay que ver si no todo bien vamos como ves aquí parece fácil porque se ve que es como siempre lo mismo no es aguantar el triángulo hay que saber cómo aguantar el triángulo porque con una milésima de segundo que le dé de más a la pantalla puedes llegar a chocar con ese obstáculo vamos bien ahí ahora subimos bien poco a poco dando tinta vamos ahí ven aparecen ya está súper rápido súper rápido súper rápido súper bien 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 han visto tiempo no parece fácil es complicado realmente a ver si me aparece la opción de cinco estrellas a jugar con cinco estrellas al principio parece una con cinco estrellas a ver si llegamos a obtenerlas para que ustedes vean que con las cosas de cinco estrellas más o menos al principio nada tengo que concentrarme en el nivel asiático si no no llego a más de cinco ni de con vamos concentración 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 bien joder que va que va que va que va que va que es difícil es difícil de que le des un poco más al punto triángulo este se te va y chocas contra estos obstáculos y pierdes la partida vamos sí 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 hay que separar un momento para que esto de vuelta que es lo más que no se puede ver en el mundo ahora mismo aguantar el triángulo en ese espacio de reducido es lo más dificultad que esto vale aquí otra vez vamos para arriba 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 aquí aguanta un poco aquí aguanta un poco para arriba bien vamos vamos bien vamos bien vamos y vamos nada de emociones nada de emociones anticipadas vale bien trago un kilo bien ahora aquí vamos llevamos once once ya es un logro ya llegar a o no pero nos podemos llegar a volver a intentar a ver que no vamos a ver oh 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 Bien, uno, está bien, vamos, Dios, por favor, bien, aquí, estos obstáculos aquí parecen fácil porque siempre están haciendo lo mismo, entonces se encuentran aguantando un poco y tal, pero la cuestión es cuando vienen las cosas con dificultad, cuando vienen cosas diferentes y se te interponen cosas entremedios o no con cuerda la sincronización de los putos rojos y vas y te chocas con ellos, vale, vamos, 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 ves, aquí aparece una cosa que es esa mierda pasada por ahí, es que no tiene miedo, es como para llegar a dificultártelo un poco más, pero ya es sumamente difícil, ellos lo que quieren es que no consigas ni estrellas, venga, vamos, aguanta, 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 bien, ahora mismo se estarán riendo de mí, dice que es un basura, un puto petardo, no sabe jugar este juego, no llega a más de cinco, yo, ojalá, les invito a que prueben el juego y que lleguen a superar mi récord que es, no, no es nada del otro mundo, es 27, 27 estrellas se pueden conseguir fácil y que ustedes puedan llegar a hacerlo que seguro que con tiempo y paciencia seguramente quedará un buen récord, oh, oh, bien, oh, oh, ay, bien, 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 6, llegamos a 6, llegamos a 10, no lo tenemos, no doy por satisfecho, porque yo, oh, ni a 10, por lo menos he pasado de 5, que es sumamente importante, venga, vamos, 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 esto se necesita mucha concentración, 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 paciencia, tranquilidad, concentración, esta mierda porque pasa por ahí, tío, joder, allá, tela de la dificultad, oh, bien, vamos, oh, ahora se pone a dar vueltas, bien, vamos, aquí, oh, no, aguanta, 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 bien, vamos, ahora aquí, ahora aquí, así, bien, 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 ya aquí pasa esto rápido, que vas, como vayas a todas estas, te las llevas, bien, 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 ahí, ahí, oh, no puede ser, he llegado a 10, poco a poco me voy superando, poco a poco me voy superando, parece que tengo unos ataques epilépticos, a veces me aparece la opción de coger 4 estrellas de golpe, así, para que ustedes vean lo que hizo, lo que hicieron, es mucho más fácil que, porque fue como yo conseguí mis 37 estrellas, y de repente, al principio, cogí 4 estrellas de golpe, después eran más seguidas todas, y así me dio la oportunidad de poder llegar a 27, así de uno en uno, pasando hasta con un poco más difícil llegar a 27 estrellas, un poco difícil aquí, pero hay que aguantar el triangulito con el mismo ritmo, pam, 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 un poco más, ya se te va el tema, ahí, ahí aguanta, aguanta, bien, bien, aguanta, 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 oh, 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 no, 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 no pasó de 10, no pasó de 10, vamos a empezar, otra vez a ver qué pasa, otra vez a ver qué pasa, 3, 2, 3, 4, 3,1, 2, 2, it's over, aquí, aquí le acabo de a dormir como un kiibi, ah, es solo amigos, es que este juego es realmente complicado, espero que me digan algo en los comentarios, me dirán, no, es fácil, Tío, yo he llegado así que estrella Y yo, bien, bien por ti Porque yo no puedo, tío No pasa ni de 10 Tío, esto es mucha paciencia, mucha concentración Mucho de todo Y muchos nervios Ahora estoy Tío, esto es Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos Tengo que llegar a pasar 10 Por lo menos Para irme tranquilo Si paso más de 10 Ya me quedo tranquilo Ya Pienso que he hecho las cosas bien ¿Qué me pone aquí? Batería agotada Cuando estoy ya en la pomada de esta partida A ver si no me lo jode Uff, vale, bien Vamos Aguanta 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 Si pasamos a más de 10 Me doy con un canto en los dientes Y me veo un poco satisfecho Ya hemos hecho cosas importantes Ya hemos hecho cosas importantes Aquí Aquí Ah Ah Me da igual No lo juego más Creo que lo voy a dejar hasta aquí Porque creo que Me voy a empezar a agobiar Siempre pulso más De lo indicado Y siempre me doy con los obstáculos Así que nada Youtubers por el mundo Espero que les haya gustado el juego Que ustedes Súperen su récord personal Y ya me diré en los comentarios Mira tal He superado mi récord Tal He superado estos 27 estrellas podridas Que has hecho Yo diría Bien Perfecto Chavales Lo que quería era compartírselos Porque lo he jugado Me parece sumamente interesante Y espero que les haya gustado Así que nada Youtubers por el mundo Con ustedes se despide PJLenor1 Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Bueno Youtubers Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado Dar me gusta Y no olvidaros De suscribirse a mi canal PJLenor1 Hasta la próxima